Y además las enfermedades, porque la verdad hay que tener muchísimo cuidado con las bajas temperaturas y entonces fuimos a hablar con un médico para que nos diga cómo provenir las enfermedades típicas de cada invierno. A ver, ojo. Los cuadros de refrío no son por el cambio de clima como el cambio de clima. Tiene que ver con que de alguna manera, si bien el frío puede bajar la defensa, si puede paralizar un poquito los pelitos que tenemos, que sacan los bichitos para afuera, microscópicos, me refiero a los virus y gérmenes, en el ambiente existen. Y además cuando nos condensamos en un lugar con una gran cantidad de población o con más gente, tenemos más posibilidad de que contaminarlos con esos gérmenes que andan dando vuelta. ¿Qué vemos más en el invierno? Bueno, vemos más rinitis, vemos bronquitis, puede haber en esta época infecciones por algunos gérmenes específicos. Algunos dan unos cuadros como si fueran de tos convulsa. Ay, puede haberlo que es muy poca, realmente toda la población está vacunada, prácticamente no existe. Pero hay cuadros parecidos que nosotros decimos que son tosco coqueluchoide, como si fuera coqueluche, que la pueden dar cuadros virales, que la pueden dar algunos gérmenes como las clamillas o micoplasmas. Lo que pasa que cuando nosotros tenemos estos cuadros, nunca en primera intención agregamos antibióticos, ni debe hacerse esto, porque muchas veces son cuadros virales y en ese caso el virus no se trata con antibióticos. Lo que uno debe usar es sintomáticos, si tiene fiebre, bajar la fiebre, hidratarse adecuadamente, tomar algunas fluidificantes. En general, los antitusivos no tienen mucho efecto. Hay algunos que pueden funcionar, depende del cuadro. Así que les decimos que respeten un poco el cansancio del cuerpo. Pueden ser cuadros donde haya un cuadro, una mialgia, es decir, dolores o los musculares, un medio pseudo gripal. Y, por supuesto, pueden afectarse con la gripe, es un cuadro ya de más importancia. Y hacer tratamiento sintomático. Hay que airear los ambientes. Esto es muy importante, tratar de airearlos. Siempre hay que tratar de mantener los ambientes bien ventilados, pero además sin lugares donde se junte el polvo ambiente. Esto no quiere decir que la gente sea sucia, quiero decir que en el ambiente hay polvo, que sobre todo a algunos pacientes puede afectarlo, a algunas personas les puede afectar un poquito más. Entonces, fijarse en los cortinados. Si es el lugar donde se duerme, tratar de que no haya moquete, que si tenemos peluches se laven repetidamente, que se airee todo. Mantener calefaccionado en forma adecuada no está mal después de haberlo aireado.